Esto es en China. Ah, porque esto se retransmitió para más de 200 países. España, ¿no? España, ¿no? Solo cuatro países en el mundo no se retransmitió. España no se retransmitió. Uno de ellos. Bueno, pero se retransmitió... ¿Lo vieron como 2.000 millones de personas? Sí, se fue por Internet, sí, sí. Y luego hay una cosa que creo que hay que subrayar y es que no solamente buscaban belleza, también los chinos buscaban el talento. Y tú ahí enviaste una pieza tuya, tocando el piano, porque tú has estudiado piano ocho años. Llevo desde los seis años tocando el piano. ¿Pero hiciste un poquito de trampa? Sí. Bueno, eso es secreto. Es un secreto, no lo digáis, ¿vale? Lo que va a pasar ahora, lo que va a contar a la Mireia... Bueno, la corona ya la tengo, o sea, da igual. Pero cuéntanos, ¿qué en el vídeo lo mandaste mejorado, no? Bueno, presenté un vídeo que... Bueno, como en el hotel no tenía piano, presenté un vídeo que era una canción montada. Y les encantó. Y me contrataron para ir a la Universidad de China con un platón de televisión con todo de cámaras para tocar esa canción en directo, la cual yo no me había preparado. Pero tuve la suerte que al final la cancelaron, porque uno del equipo, como son así de raro los chinos, uno del equipo no pudo venir y cancelaron el evento. Pero imaginaros mi cara cuando me dijeron, mañana tienes que ir a la Universidad de China con 200 personas a tocar la canción esa que tocaste en el vídeo. ¡Guau! Y bueno, me salvé, por suerte. ¿Y cuál era tu pelo? Sí, sí, te salvaste por los pelos, pero ¿cuál era tu plan? Es decir, si... Mi plan... No había plan, no había plan. No había plan. No llevaba... Si hubieses llegado allí y hubieses dicho, ¡dame una naranja! Y lo hubieses pasado por el piano. No llevaba ni las partituras, para así decirte. Te lo llevaba a otra canción. En la casa de Pepito. Y bueno, puedo tocar la otra canción y por lo menos a los chinos les va a sonar bien una canción o la otra, pues voy a tocar la otra y a ver qué tal sale. Pero bueno, al final me salvé... Como son chinos, no se esperan, ¿verdad? Como la canción está en español... Pero si es verdad que los has engañado un poco como chinos, en el mejor sentido de la palabra. Esto queda aquí en España. Esto queda aquí. Porque en la prueba de baile, cada uno tenía que representar a su país. Uf, otra que me pasó. En la prueba de baile. Y tú te vestiste, tú eres catalana, pero te vestiste de flamenca. Bueno, una de las pruebas, teníamos que presentar un baile típico. Yo pensé que en vez de presentar una sardana, que es el de Cataluña, de donde soy yo, pues digo, voy a presentar una sevillana para demostrar el arte español. ¿Sabes bailar sevillanas? No, no sé bailar sevillanas. Bueno, ahora te cuento lo que me pasó. El primer día nos hicieron hacer el baile. Yo no me había preparado nada. Me pusieron un paso doble, que era la canción que me había preparado. Y me puse a bailar. ¿El paso doble sevillana? Sí, bueno, da igual. Y cogí un abanico para hacer un poquillo bailar. Me hiciste un pocurrido ahí. Me voy a poner las típicas chanclas españolas para bailar. Y bueno, y elegían a 20 chicas de las 120 para repetir el baile en la televisión. Pues efectivamente, me llamaron al día siguiente que me habían seleccionado para ir al baile que tenía que hacer el mismo baile, cuando yo me lo había inventado todo. ¿Y qué hiciste al día siguiente? ¿Otro? Hice otro. Y me dijeron, este no se parece al de ayer, pero bueno. Y tú dijiste, no entiendo chino. Bueno. Bueno. Ahí fue bien. En el concurso, aquí hay un tema muy importante, y es que en el concurso que se celebra en China, estuvisteis las 120 aspirantes en un sitio encerradas durante un mes. Sí. Me parece menos peligrosa la cárcel de donde está el Chapo Rodríguez. Un mes encerradas. Un mes encerradas y... Fue durillo, hay que decir. Pero bueno, me lo pasé bien. ¿Os tirasteis de los pelos alguna? Bueno, alguna había... Alguna miradilla por ahí. ¿Miradilla? Sí, sí. La verdad, el compañerismo no me puedo quejar. Yo también, porque paso bastante a la que veo alguna que me hace mala cara y ya me he separado de ella. Muy bien. Pero la verdad que estuvo bien. Sí que veías una criticando a una y después le hacía buena cara a la otra. Pero bueno, en estos concursos pasan estas cosillas, pero la verdad que me llevo un muy buen recuerdo yo. Bueno, una prueba del buen compañerismo es que tú saliste a un desfile con la etiqueta puesta. Y nadie me dijo nada. Y ninguno. Nadie me dijo nada. Qué fuerte, ¿eh? Salgo en todas las fotos con la etiqueta puesta. Qué fuerte. Seguro que mis francias... Pero se lo tomaron bien los chinos, ¿no? Los chinos se lo tomaron bien. Me hacían fotos a la etiqueta porque se pensaban que formaba parte del vestido. Porque además era una etiqueta así como artesana, muy grande. Y los chinos pensaban, ay, qué bonito este vestido con esta cosa colgando por aquí debajo. ¡Ah, ah! Pero bueno, nadie me dijo nada. Yo el año que viene no me pierdo mi mundo. No, no, tiene buena idea. Y además es que luego entre ellas, ¿sabes? Por ejemplo, a mis francias le dicen, mira, ahí va mis rancias, ¿sabes? Tienen nombres. Kobe. Mira, mis ingla perra. ¿Sabes? Gracias, por favor. Muchas gracias. Bueno...